Henry Christy Music Band En la somnistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú nunca me haces por fuertes que fueron dos tiempos Un corazón, una casa de vueltas abiertas Jure realmente, no es cierto, en horas sin cierta No te sigo ni decir todo eso que te digo Pero tengo así sentir que tú eres mi gran amigo No te sigo ni decir todo eso que te digo Pero tengo así sentir que tengo un gran amigo En serio, un momento difíciles hay en navidad Buscarnos a quien nos hace mirar la salida Es la palabra después de que me amara Es la descendencia que siempre fui a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda tu nada Sonrisa y abrazo y testigos a cada llegada Esas verdades tan grandes, tan fuertes abiertas Tú eres realmente más cierto en horas de cierre Oye! En tu corazón un cuidado de esperanza y de razón En tu corazón que madruga donde quiera Ay! 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 ¡Gracias!